Hola, gracias por acompañarme aquí en el reporte de las noticias. Hoy les contamos sobre la decisión de movimientos universitarios de retirarse de la Alianza Cívica para integrarse a la Unidad Nacional Azul y Blanco, sobre la petición del sector privado al gobierno, la Carta de Solidaridad del Régimen para Telesur y en Noticias Internacionales, el avance del juicio político contra Donald Trump. La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, que aglutina a ocho movimientos universitarios, anunció este miércoles que se retira de la Alianza Cívica para formar parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAV. Queremos dejar claro que nuestras salidas de la Alianza Cívica no se deben de ningún tipo de ruptura, por el contrario, para abonar al sistema de unificación de fuerzas y voluntades entre las diferentes plataformas, y específicamente la plan Coalición, la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica pudieron redifinir bajo el acuerdo de identidad organizacional que nos pedía a todas las organizaciones miembros optar a una de las plataformas para quedarnos. En este caso, en la plataforma en la que hemos logrado tener más incidencias, que la Unidad Nacional Azul y Blanco, a través de la cual hemos logrado posicionar, a través del nuevo Consejo Político, Ariel Sotero, hemos decidido entonces por ello quedarnos ahí. A veces hay diferencias de criterio. Eso tal vez sea una de las razones por las que nosotros nos sentimos de la justicidad, pero nunca sentimos que no se sarnara que nosotros tenemos derecho a opinar o a otro problema. Los jóvenes explicaron que se trata de una decisión que busca redefinir sus relaciones internas con las estructuras opositoras al régimen Ortega Murillo. Aclararon además que sí formarán parte de la coalición opositora, solo que ya no desde la Alianza Cívica, sino desde la UNAB. Los jóvenes dieron a conocer su posición sobre la formación de la coalición contra el régimen de Ortega. Piden que el núcleo fundacional debe ser entre la UNAB y la Alianza Cívica, entidades a las que pueden sumarse más actores, y consideran que los líderes de partidos políticos que han sido cómplices de la dictadura no deben ser aceptados. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, pidió a la Asamblea Nacional revisar y revertir las reformas tributarias aprobadas a inicios de 2019 y que han causado una mayor contracción económica. La petición del sector privado llega tras el anuncio de una nueva reforma a la Ley de Concertación Tributaria, según declaraciones recientes de Gustavo Porras, jefe de la Asamblea Nacional controlada por el régimen Ortega Murillo. El COSEP advirtió a través de un comunicado que se necesitan acciones del legislativo y el ejecutivo que eviten una mayor contracción del crédito y el empleo y el freno del consumo y la inversión. El COSEP enumera una serie de reformas que pide se implementen como la reducción del pago mínimo definitivo para los contribuyentes, que se revise la eliminación de exoneraciones para incentivar las inversiones productivas y, por el otro lado, restablecer las exenciones a productos de la canasta básica para mejorar la capacidad de compra de la ciudadanía. El sector privado también llamó a que el gobierno no cese el acoso y la represión fiscal. Nicaragua atraviesa una crisis económica desde abril de 2018, producto de la crisis sociopolítica causada por la represión estatal, que ha dejado al menos 328 muertos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados. El Fondo Monetario Internacional ha proyectado que la crisis económica se extenderá hasta el 2022. Daniel Ortega y Rosario Murillo se han solidarizado con la cadena televisiva Telesur, por lo que consideran un intento por silenciarla. Sin embargo, en Nicaragua han mandado a censurar y a ocupar ilegalmente dos medios de comunicación, tras las protestas masivas en su contra, iniciadas en abril de 2018. El actual régimen envió este martes una carta de solidaridad a la presidenta de Telesur, cadena televisiva con sede en Venezuela y creada bajo el gobierno de Hugo Chávez. El presidente encargado Juan Guaidó anunció la reestructuración de Telesur, pues, según el mandatario venezolano reconocido por más de 50 países, Telesur ha sido utilizado para promover la desestabilización de la región, respaldar grupos terroristas, atentar contra la democracia, mentir sobre Venezuela y defender a la dictadura de Maduro. Murillo y Ortega mostraron su apoyo a ese medio, mientras en el país 100% Noticias y Confidencial continúan censurados y sus oficinas tomadas ilegalmente por la policía, tras un año del asalto de ambos medios independientes. El régimen incluso mandó a encarcelar a los periodistas de 100% Noticias, Lucía Pineda y Miguel Mora. Los directivos y dueños de ambos medios interpusieron hace más de un año recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que hasta ahora no se ha pronunciado al respecto. ¿Qué ha pasado con los casos de Confidencial y de 100% Noticias? ¿La Corte Suprema no ha resuelto sobre los recursos que hay? ¿Qué ha pasado? ¿Ajá? Ya vamos a resolver pronto, ahí lo hagan de refiar a los libros. ¿En cuánto tiempo, magistrado? Pues no quisiera decir, porque eso cada magistrado se toma su tiempo para ver el acuerdo. Los magistrados de la Corte no están estudiando los recursos, únicamente están esperando las órdenes del Carmen sobre estos recursos de amparo para ejecutarlas con disciplina partidaria. Desde el estallido social en su contra en abril de 2018, el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, son señalados de emitir órdenes y discursos que han resultado en más de 1.080 casos de violación a la libertad de prensa, según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La Cámara Baja de Estados Unidos de mayoría demócrata aprobó este miércoles una resolución en la que designa a los siete legisladores que harán de fiscales en el juicio político contra Donald Trump. Tras la votación, se prevé que los fiscales entreguen formalmente las acusaciones contra Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso al Senado, donde el juicio político podría comenzar el próximo martes. El caso contra Trump se desencadenó después de una queja de un informante a la inteligencia de Estados Unidos sobre una llamada telefónica en julio entre el presidente Trump y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que el ucraniano lanzara pesquisas contra Joe Biden y su hijo Hunter por presunta corrupción en el país europeo. Les invitamos a ver el último discurso de Pedro Joaquín Chamorro, mártir de las libertades públicas, en nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Pronunciado en diciembre de 1977 en Chinandega, el discurso de Chamorro fue recogido en el documental Pedro Joaquín Chamorro ayer y hoy. Véanlo en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Hasta aquí el reporte de las noticias. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. Gracias por ver el video.